Pasito a pasito, así va la construcción de la A11. Este es el último tramo pendiente de apertura 9,5 kilómetros que unen Santiuste y el Burgodiosma. Antes de abril estar abierto, hemos comprobado como los operarios alargan el día y se afanan por rematar los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido además los resultados de un programa sanitario que busca frenar la ceguera en los pacientes diabéticos. Y en esa rueda de prensa, el consejero de Sanidad ha tenido que responder a un nuevo caso de falta de médicos. Esta vez ha ocurrido en Aranda de Duero. Ayer, el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de la localidad burgalesa se quedó sin médico de guardia. Los pacientes tuvieron que ser atendidos en el hospital. Saez Aguado asegura que el problema está solucionado, pero da pistas de que pueda volver a repetirse. Se origina a veces por una circunstancia no siempre conocida. De los más de 30 médicos de familia que trabajan en la atención primaria en Aranda, prácticamente más del 90% están exentos de guardia por distintas razones. Y esta jornada nos deja otra imagen, la del secretario general de Podemos en Castilla y León, dando su apoyo expreso a la candidata de la formación a la alcaldía por Ávila. Ella ha defendido su candidatura frente a quienes critican que una persona que ha cumplido una condena por ser cómplice de un asesinato pueda optar a un cargo público. Hace muchísimo tiempo cumplí con la justicia en todos y cada uno de sus términos y digo todos, habiendo cerrado ese capítulo de mi vida sin ninguna deuda con la sociedad. Continúan las declaraciones de testigos en el juicio al procés. Hoy el delegado del Gobierno durante el episodio juzgado, Enric Millá, ha insistido en que hubo violencia en las calles y ha señalado a Puigdemont como responsable del referéndum ilegal y de esas movilizaciones. No solo el patrimonio artístico y natural atrae a turistas a Castilla y León, desde hace años nuestra comunidad se ha especializado en un turismo que va a más, el idiomático. Mujer, estudiante de entre 20 y 29 años y extracomunitaria. Es el perfil mayoritario del turista que viene a Castilla y León a aprender español. El año pasado vinieron 50.000, un 10% más que en 2017. El destino preferido es Salamanca. Y este hombre que ven es un profesor de instituto que echa por tierra el mito de que todos los coleccionistas de arte son millonarios. Lleva años comprando piezas, algunas se han revalorizado con el tiempo, otras no, pero a él lo que le importa y le motiva es contemplar por su casa las 50 obras que ha adquirido. Para mí es importante, como para otra persona puede ser importante tener un Mercedes. Yo no considero, o sea, jamás pediría un préstamo para comprarme un coche, pero sí lo pediría para comprarme una gran obra de arte, por ejemplo. Esa es la diferencia. Esta tarde llegan por fin las lluvias a todas las provincias de la comunidad. El paso de un frente va a dejar precipitaciones abundantes, sobre todo en las provincias del norte. Las temperaturas se mantienen con valores suaves.